Yo creo que ya esa es una declaración muy trillada de todos los partidos, el hacer unas campañas de Estado, ya no hay tales porque en unos lugares somos gobierno y en otros somos oposición, y la normatividad también es muy clara y es muy severa para quien anticipe, para quien haga cosas que violenten el proceso o que falten a la equidad. La normatividad es muy dura y luego los procesos se judicializan, entonces todos tenemos la obligación de conservar en ese sentido una conducta que vaya de acuerdo con la norma. Yo no creo, y además de eso la gente sabe muy bien que lo que el gobierno hace en cualquiera de sus niveles en beneficio de la gente, pues es una obligación del gobierno, no es la compra del voto. La gente tampoco no vende ya sus votos tampoco. Eso de suponer es de que va a haber una elección de Estado porque el gobierno va a venderle recursos. Nosotros tuvimos el gobierno federal y lo perdimos teniendo gobierno. Eso es un problema nacional, es el crimen organizado, en ese sentido el gobierno federal ha sido ineficaz, ha sido ineficiente como una estrategia equivocada. Hay salvaguardas en el sentido de que la normatividad también vigila muy bien el origen de los recursos que se meten en las campañas y eso evitaría o va a evitar que recursos de procedencia no licita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!